Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Muy bienvenidos hoy día a un nuevo video donde hablaré sobre las rutas intermedias para practicar trail running, trekking y mountain bike cerca de la ciudad de Santiago de Chile. Anteriormente les compartí un video sobre las rutas para principiantes para las mismas disciplinas que les acabo de nombrar y también un video sobre las rutas básicas para las mismas tres disciplinas, todas para practicar cerca de Santiago. Así que si las quieren ver por acá saldrán cada una y también estarán en la descripción. Hoy día como ya les dije hablaremos sobre las rutas intermedias que les tengo para ustedes para practicar trekking, trekking y mountain bike. Así que amigos les invito a quedarse hasta el final y a suscribirse por acá, a darle un dedito para arriba, un like y por favor a seguirme en las redes sociales que se las dejo en la descripción. Así que, ¿ya les suscribieron? Si es así, ¡vamos allá! Ya amigos, como les conté en la intro, hoy día hablaremos sobre las rutas intermedias que se encuentran cerca de Santiago, no más de una hora para practicar trekking y mountain bike. Pero antes, una pequeña explicación sobre los niveles que también se lo expliqué en los videos anteriores. Nivel principiante son rutas especiales para personas que recién están comenzando y sobre todo también para las personas que han estado un largo tiempo fuera de la actividad física. Nivel básico, que ya tuvimos otro video anteriormente, son para personas que, al igual que los principiantes, quizás ya tienen un poquito más de experiencia en cualquiera de las tres disciplinas y que ya tienen una actividad moderada dentro de la semana. Tres días entrenando, cualquier disciplina deportiva, buena condición física y ya con un poquito más de experiencia. Y hoy día las rutas intermedias son para aquellas personas que ya tienen una condición aeróbica trabajada, tienen trabajo detrás de por medio y además ya tienen experiencia haciendo cualquiera de estas disciplinas. Llevan algún tiempo ya practicándolo. Aquí, principalmente, las características de los senderos, a diferencia de los anteriores, vamos a añadir mayor dificultad técnica. Vamos a tener mayor desnivel y mucho mayor distancia. Así que si se van a ver los videos anteriores, van a ver las características de los senderos que les mostré comparado con los que les voy a mostrar ahora. La diferencia se va a notar pero muchísimo. Y en nuestro próximo video, que tengo pendiente también para grabarles para ustedes las rutas avanzadas para trekking, trail y mountain bike. Ya mezclamos ya mayor, mucha más distancia, pero mucho, mucho más de nivel. Y sí o sí, los senderos cuentan con dificultad técnica. Hay un pequeño resumen de los niveles que yo puse a cada uno de los senderos. Esto no está dictado por ninguna norma de ninguna asociación. Es según mi entendimiento lo que yo puedo traspasarle a ustedes y clasificar cada uno de los senderos en principiantes, básico, intermedio y avanzado. Así que amigos, vamos realmente al grano de este video. Y la primera ruta que yo les recomiendo para poder iniciarse en el nivel intermedio después de haber pasado por el nivel principiante o básico, es el Salto de Apoquindo. El Salto de Apoquindo que está ubicado en el Parque Natural Aguas de San Ramón y que también tiene acceso por el Parque San Carlos de Apoquindo. Parque Aguas de San Ramón, Parque San Carlos de Apoquindo, entrada, 3.000 pesos. Ambos parques son parte de la asociación Parque Cordillera. Más información por acá en la descripción. Estará el link para que puedan obtener el estado de los parques si están abiertos o cerrados. Y también hay otro acceso que es por Avenida La Plaza, que también puedes acceder ahí, acceder por Morro Las Papas y seguir. Obviamente esto se lo voy a contar más detalladamente en una entrada de blog. Así que atentos también a mi página. El Salto de Apoquindo para mí es uno de mis preferidos, es uno de los clásicos dentro de la región motropolitana. Mi acceso preferido es hacerlo por San Carlos de Apoquindo, volver por San Carlos de Apoquindo o entrar por San Carlos de Apoquindo y la vuelta por Aguas de Ramón. Así completas una ruta y tomas dos parques. Pero los accesos más populares son San Carlos de Apoquindo y Aguas de Ramón. Si vas a entrar por Aguas de Ramón, preocúpate de llegar lo más temprano posible porque por Aguas de Ramón hay límites de horas para ir cruzando ciertas etapas. Por ejemplo, no me acuerdo muy bien los horarios, pero voy a colocar un tiempo. Por ejemplo, a las 10 de la mañana se cierra el paso en el río que está después de los peumos. Desde ahí, desde las 10 de la mañana, se queda un guardaparque ahí sentado en la roca en el cruce del río que, ojo, en ese río no hay puente. Tienes que mojarte los pisitos o ser bastante hábil para no mojarte. Pero ya, queda un guardaparque sí o sí de punto fijo y si tú llegas después del horario que el parque coloca para no pasar, por ejemplo, yo dije a las 10, no dejan a pasar a nadie más de las 10 de la mañana y tu camino llega hasta ahí. Ese es lo primero, el primer guardaparque que se llega a colocar en el río. Pasaste ese cruce del río antes de las 10 de la mañana. Resulta que desde la Administración de Aguas de Ramón sale otro guardaparque. Por ejemplo, en horario de verano, el tiempo límite para llegar al salto para estar en el salto de Apoquindo es a las 13 horas, si no me equivoco, y en invierno es mucho menos 12 y media, 12. Entonces, por eso te recomiendo llegar lo más pronto posible para que así alcances a disfrutar del salto de Apoquindo, alcances a comer algo y te vuelvas con tranquilidad. Porque si no, el guardaparque te puede ahogar tu paseo o tu entrenamiento y te va a hacer volver hacia los peumos. Ojo, que si accedes por Aguas de Ramón, son estabilitados para trekking y trail. Les recuerdo que el Parque Aguas de San Ramón no está permitido el ingreso de bicicletas. La entrada a este parque es de 3.000 pesos para adultos y 2.000 para niños y tercera edad. Y si eres socio de la Organización Parques Cordillera, tu entrada es gratuita. En cambio, si accedes por San Carlos de Apoquindo, mismo valores que Aguas de San Ramón, acá, en cambio, si está permitido el ingreso de bicicletas. Y si vas en bicicleta, te recomiendo volver por el mismo sendero hacia San Carlos de Apoquindo, porque si no vas a tener problemas con los guardaparques también en Aguas de San Ramón. Lo otro, en San Carlos de Apoquindo, el acceso al salto de Apoquindo es un acceso informal. Antes había una ruta que ahora todos los traileros o los triqueros que ya han ganado experiencia se van pasando el dato y nos vamos hacia el salto de Apoquindo. Pero ese es otro tema, puedes ir sin ningún problema, nadie te va a decir nada. En este lado, yo creo que es mucho más fácil ir al salto de Apoquindo por San Carlos de Apoquindo. Al principio es verdad, tienes una subida, ahí depende si entras por Aminiela Plaza o San Carlos, desde el Morro de la Papas hasta las Vizcachas, hasta el Portosuelo de las Vizcachas, tienes una subida, pero después casi pura bajada hacia el salto de Apoquindo. Y más encima, no te llega todo el sol, cuando son sobredócidas en primavera y verano. Esos son los beneficios. Pero vamos a las características del sendero. El salto de Apoquindo, no importa por qué lugar ingrese, si es por San Carlos de Apoquindo, por Parque Avenida de la Plaza, que es gratuita la entrada por ahora, y por Aguas de San Ramón, no importa si la ida y la vuelta de Castravesía, combina parques, etcétera, no van a ser más de 18 kilómetros de distancia. El desnivel aproximado es de 960 metros. La altura máxima a la que puedes llegar es aproximadamente a 1650 metros sobre el nivel del mar. El año pasado, hice una serie de videos donde estaba entrenando para Vulcano Ultra Trail, e hice dos videos, que bueno, uno le va a salir por acá, en donde les muestro el recorrido que hice, tanto ida y vuelta por San Carlos de Apoquindo, y también otro video también, que va a salir también a la tarjeta, en la que hice la travesía desde San Carlos de Apoquindo y volviéndome por Aguas de Ramón. Así que si les da curiosidad ver ese recorrido, se los dejo en tarjetas y también tienen abajo en la descripción. Este sendero en sí, la dificultad que tiene es la distancia, son aproximadamente 18 kilómetros. En comparación con los otros senderos básicos y principiantes, ningún sendero llega a esa longitud de kilómetros, y por eso es la dificultad. Pero en sí su desnivel no son más de 1000 metros, entonces la distribución del desnivel a través de los 18 kilómetros es bastante homogénea. Entonces, por San Carlos de Apoquindo hay solamente una pendiente grande, y por Aguas de San Ramón, como son tantos ríos, es un sube y baja. Así que, por eso, si estás recién iniciándote y quieres tener un trayecto al menos, sobre todo si estás haciendo trekking, haces el salto de Apoquindo, yo te recomiendo que lo hagas por San Carlos, que es primero sube y después baja, en la mayor parte. En cambio, si lo haces por Aguas de Ramón, de ida y vuelta, siempre subí y bajas. Vas subiendo, después bajas al río, vuelves a subir. O sea, tienes que tener... Yo me acuerdo que la primera vez que hice el Salto de Apoquindo lo hice por Aguas de Ramón, y al final del día llegué casi sin piernas, porque ya dices, ya, empiezas a subir y dices, ya, dices, ya, hasta acá no me la subía. Empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¡Ay, qué lindo el bosque, agüita! ¡Ay, qué lindo! Y después cruzas el río, otra subida. Sube y dices, ya, esta subida ahí, se empieza a colocar más plano, una pendiente moderada, y después viene otra subida más. Y así, vas como un sube y baja. En cambio, en San Carlos, como ya les dije, subes y bajas. Así que, si vas a hacer esta ruta, una recomendación, pero fundamental, es sí o sí llevar bastones de trekking. Sí o sí bastones de trekking. En otro vídeo les tengo pendiente también, contarles todos los beneficios del uso, de los bastones. Así que, atentos y a suscribirse, por favor, si no se quieren perder ninguno de mis contenidos. Mi segunda recomendación, como una ruta intermedia para practicar trail, trekking, mountain bike, está dentro del Parque San Carlos de Apoquindo, y es el Cerro Alto Las Vizcachas. Como ya les comenté anteriormente, entrada 3.000 pesos, 2.000 pesos para niños y tercera edad. Y gratis para la Asociación Parque Cordillera. Este sendero también está habilitado para trekking, trail y mountain bike. Es un sendero, pero espectacular. Y especialmente seco en primavera y verano. La primera parte, hasta el cruce, que tiene hasta el portesuelo del Cerro Alto Las Vizcachas, es un sendero llevable, donde después, al subir, tiene una pendiente pronunciada, que se parece mucho a la del Cerro Manquehue, que se los cuento en el vídeo anterior de Rutas Básicas. Es un cerro súper entretenido, y al final, en la cumbre, tiene un precioso santuario de cedros. La historia, si se la quieren saber, tienen que ir y leer la historia de por qué está ese santuario de cedros ahí. Es la noche más espectacular, porque si vas a hacer un trekking nocturno ahí, en la cumbre del Cerro Alto Las Vizcachas, siempre está iluminada. Las características de la ruta hacia la cumbre del Cerro Alto Las Vizcachas, tiene una altura de 1.852 metros sobre el nivel del mar, con un nivel de 836 metros. La distancia total del sendero hacia la cumbre del Alto Las Vizcachas, es aproximadamente 10 kilómetros ida y vuelta. La tercera ruta, que les recomiendo como intermedia para realizar trail trekking y mountain bike, es el Alto El Naranjo, que está ubicado en los parques Ñilue y San Carlos de Apoquimla. La entrada de estos parques es la misma del anterior. En sí, mi entrada favorita es la que yo he ido por San Carlos de Apoquimla. Es una ruta que es apta para trekking y mountain bike. Y se caracteriza porque al llegar al Alto El Naranjo, todos creen que hay un naranjo. Pero no es un naranjo, por favor, los que sepan el nombre, a ver si adivinan qué árbol hay en el Alto El Naranjo. Y especialmente este sendero nos da una hermosa vista del Cerro Provincia y del Cerro El Plomo. Así que es un imperdible también, si te gusta realizar cualquiera de estas trácticas deportivas, es un imperdible que debes realizar. Y es un clásico de la ciudad de Santiago. Las características de este sendero ingresando por San Carlos de Apoquimla son las siguientes. La distancia total de caminata son aproximadamente 15 kilómetros. La altura máxima a la que se llega en el sendero es de 1856 metros sobre el nivel del mar. Y su desnivel positivo es de 836 metros. El principal tramo donde hay más dificultad es antes de llegar al cruce entre el Alto El Naranjo y el Cerro Provincia. Ahí es donde está un poco más suelta todo lo que es la tierra del sendero y se recomienda llevar bastones. El resto del sendero no tiene mayor dificultad. Pero obviamente siempre recomiendo el uso de bastones para todas las rutas que puedas realizar. Este sendero también puedes conectar con Puente Ñilwe o ingresar por Puente Ñilwe, o quien queda en Lovar Nechea, y salir por San Carlos de Apoquimla, que está en la comuna de Las Condes. Y también es una de mis rutas preferidas para realizar trail o trekking. Otra de las rutas que les voy a recomendar es más bien una travesía. O la ruta del Guanaco, como la llaman. Pero no es la ruta del Guanaco completa. ¿Recuerdas en el video anterior que te dije todo sobre lo del Cerro del Carbón y del Cerro Manquehue? Lo primero dentro de las rutas intermedias es realizar el Cerro del Carbón y el Manquehue dentro de una misma ruta. Y es un pendiente que tengo, pero se las voy a recomendar igual. A ver si algún día me acompaño si me animo a hacerlo. Esta ruta entre el Cerro del Carbón y el Cerro Manquehue son aproximadamente 15 kilómetros de distancia desde la rotonda de la pirámide. Y un desnivel acumulado de 1.227 metros. Y la altura máxima a la que podemos llegar es de 1.646 metros sobre el nivel del mar. Y la última ruta que les voy a recomendar es apta para traileros y trekkeros, que se encuentra en la comuna de Lovar Nechea. Este es el Cerro Pochoco. Creo que de todos los que les nombré anteriormente, esta ruta es la que cuenta con mayor dificultad técnica. Y realmente yo no sé el día que decidí ir a hacerla, porque pasé más en el suelo que de pie. Y también una zona de mucho gateo. En sí, no soy muy admiradora de esta ruta, pero igual se las voy a dejar acá para que ustedes vayan y prueben y se formen su propia opinión sobre esta ruta. Si me dicen, Maka, ¿me acompañas a hacer el Cerro Pochoco? Lamentablemente les diré, amiga o amigo, no puedo. Prefiero ir a hacer cualquier otra ruta que el Cerro Pochoco. Pero aquí les voy a dejar todas sus características. El Cerro Pochoco cuenta con un acceso gratuito. Su altura máxima es de 1.804 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un desnivel de 800 metros. Y la distancia del recorrido es de 5 kilómetros. Este cerro acumula grandes niveles en muy pocos kilómetros, por lo que hace que su pendiente sea muy pronunciada y la segunda parte del sendero sea casi puro gateo. En sí, en mi opinión, es realmente un cerro para que lo visites cuando ya tengas una experiencia sustancial en lo que es trail y trekking. Porque necesitas mucha técnica, sobre todo de descenso. Y eso amigos, eso ha sido el video de hoy. Les dejo el resumen de las rutas de las que hablamos hoy día. Primero, el Salto de Apoquindo, apto para trail, trekking y mountain bike solamente por San Carlos de Apoquindo. Segunda ruta, Cerro Alto Las Vizcachas, que se encuentra en San Carlos de Apoquindo, apto para trail, trekking y mountain bike. La tercera ruta, Alto El Naranjo, con acceso por Parking Irwe y San Carlos de Apoquindo, con acceso de trail, trekking y mountain bike. Cuarta ruta, Travesía Cerro Manquehue, Carbón o Carbón Manquehue, apto para trail, trekking y valientes de mountain bike. Cosa que no veo mucho. Como no tiene acceso controlado, también te podrías aventurar en tu mountain bike. Pero es muy poco común encontrarse con personas que realizan mountain bike. La otra ruta es el Cerro Pochoco, en la comuna del Nuevar Nechea, apta para trekking y trail. Tengo muchas más rutas intermedias, pero la mayor parte no se encuentra cerca de Santiago. La mayor parte está en el Cajón del Maipo. Próximamente haré otro video indicando mis favoritos para hacer trail y trekking en el Cajón del Maipo. Así que atentos amigos a suscribirse. También si les gustó este video por favor darle un like. Y seguirme en mis redes sociales que se les dejo en la descripción. Y atención a los que se vayan a suscribir, atentos. Porque en la caja de descripción próximamente dejaré un link para que puedan descargar esta ruta en GPS. Así que este beneficio solamente será para las personas que se suscriban y las podrán descargar por medio de mi página web. Así que a suscribirse, que ahí a través del link del espacio de comunidad de mi página de YouTube les avisaré cuando estén esas rutas disponibles. Y no solamente las rutas intermedias, sino que también las de principiantes y las de básicas. Así que eso ha sido todo amigos y amigas. Ojalá es que les haya servido este video, que se hayan inspirado para salir a visitar estos senderos. Que están tan cerca de la ciudad a solamente micro y metro, metro, micro. A no más de una hora desde tu lugar donde tú vives. Y que te puede cambiar la vida, empezar a practicar cualquiera de estas disciplinas. Así que cualquier duda, cualquier comentario, acá abajo. O me pueden escribir también en mis redes sociales. Un gusto ha sido y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!